¿Sabes qué, Dave? Te voy a decir algo. Siento que este va a ser mi año. ¿Sí me entiendes? Suerte, hermano, suerte. Gracias. Y si necesitas algo de motivación, ahí la tienes. Oye, ¿estás bien? ¡Ayúdame, CJ! ¡Se está ahogando! ¡Auxilio! ¡No! ¡Sí, no! ¿Estás bien? No, no. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Todo bien? Hola. Vas a estar bien. Ronnie, mira. Ya pasó. Ya pasó. ¡Gracias! Ronnie, ¿todo bien? ¡Oh, sí! Sí, sí, no, no, no. ¿Seguro? Sí, sí, no, no, sí. No me toques, no toques. Estoy bien. Estoy súper. Gracias. Tú, 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 tú. Muy bien. Gracias. Ya, vete, vete. ¿Sí? Ok. Toma agua. ¡Qué amable, sí! Sí, sí. Gracias. Ven acá. ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve qué? Abajo. Creo que ya valió. ¿Cómo que ya valió? Se te quedó atorado entre dos barras de madera. Entonces, no alcanzo. Voy a necesitar que me eches una mano. Yo, claro que no, no. No seas así. Te suplico que mientras hay tu mano me ayudes a empujar. Oye, hola. Déjame ayudarte. Vamos a resolver esto juntos, ¿ok? Ok. Focus. Piensa en algo que te quite las ganas como, ¿qué tal los chones de tu abuela? No funciona. Ok, no. Tal vez a... A ver, esto lo sé. Sigue atorado. Está atorado. Mitch, oye. No, 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 Mitch, no. No, llámese a Mitch, que no venga. Ay, Mitch, Mitch está aquí. ¿Estás tan emocionado por las pruebas, amigo? Mucho, Mitch. Estoy súper emocionado de dejar mi diplomado en robótica y ciencias de la computación y de verdad, de verdad hacer algo con mi vida. No hay necesidad de ver. Y tú no me toques, por favor. No, ya no te estoy tocando. Wow, ok. Creo que tu camarón ya quedó para cóctel, pero... Vas a estar bien. Sí. A mí ya me pasó. No es para tanto. O sea, ¿cómo? Sí, por supuesto. Una vez me atoré dentro de una mujer durante horas. Ándale. Sí, pues esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Un atascón es un atascón. Cuando uno se atasca, uno se... Uno se... Sí, escucha, tendremos que congelar tu herramienta. ¿Qué? No, 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 no. No, déjalo, déjalo. Mira, ya me estoy parando. Sigue atascado. Aunque si lo piensas bien, es algo bueno, ¿no? Felicidades. Eh, Ronnie, ¿todo bien allá abajo? Súper, pero podríamos crear un perímetro para la gente. No, no hay nadie. Solo nosotros. Ah, ya, hay muchas personas. Mitch, no logro que se le baje. Tranquilo. Vamos a tener que jalarlo. ¿Jalármelo? Sí, es como arrancarte el diente. ¿Qué? No, ya, 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 déjenme, déjenme. Espera, Ronnie, ¿estás bien? Sí, no, estoy bien. Estoy orgulloso de ti. Póndrete, Dave. Eres mi peor amigo.